Agradezco a toda la gente que está en sintonía, a los que están en nuestro canal en transmisión en vivo, vía digital por supuesto, yo quiero, mucha gente está haciendo preguntas, la última pregunta que recibo es de una señora en el chat que dice, si a la persona electrocutada no hay que cortarla, doctor cuénteme de esa idea que circula en este pueblo y que yo creo que ha dejado gente con mayores heridas que quemaduras incluso. Sí, ese es un mito totalmente errado y una estipidez que nosotros nos hemos cansado de decir en cada programa que hablamos y no sé cómo la gente no termina de entender. Para que a una persona le dé corriente, porque eso lo hacen con la intención de sacar la corriente, para que a una persona le dé un corriente, se tiene que hacer un positivo y una tierra. Entonces, si no, no le diera corriente a nadie y el efecto ustedes lo ven por ejemplo en un pájaro que se puede colocar en un cable de 7500 voltios, pero nada más se para en ese cable y no le da corriente. Ahora, si él tuviera la capacidad de poder abrir las patitas y ponerlo en el otro cable, entonces sí le da un corrientazo. Cuando la corriente, el paciente ya se electrocutó la corriente, salió. No hay que hacerle ninguna incisión porque eso no es verdad. Ahora, nosotros hemos recibido pacientes con un contacto eléctrico sin estigma de quemadura porque le dio corriente y la gente le hace una herida que muchas veces le causa lesiones tendinosas, lesiones nerviosas o lesiones vasculares porque siempre se la hacen o en las extremidades superiores o inferiores y entonces ese paciente tiene o una pared, o una iniparesia, una parálisis total del miembro o una amputación por falta de irrigación porque le cortaron una arteria. Entonces eso no se hace, olvídense de eso, que el que le dio corriente ya la corriente salió. Doctor, tengo alguien que cuenta una experiencia, vamos al chat por favor para que veamos, una experiencia extrema con eso de cortar. Dice nuestra televidente al final que tuvo una mala experiencia y es que cortaron a un pariente de tal manera que le mataron por la cortadura, no por la energía eléctrica, que murió por la cortadura. Porque si ese paciente tú le haces una incisión, por ejemplo, que le afectaste la arteria femoral, en lo que ese paciente llega al hospital, se desangra y se muere. Horrible, horrible, o sea, y eso usted lo ha visto, generalmente de que... Sí, sí, acá, oye, esto lo vemos aquí en más del 60% de los pacientes quemados eléctricos. Vamos a ver las experiencias que nos están comentando, doctor, en el chat en vivo que tenemos, por favor, vamos a compartirlo y que la gente lo vea. Ustedes, los que están residiendo aquí en República Dominicana o en Estados Unidos, pueden decir, María Trinidad, dice, Luis Hernández, dice, no es aconsejable cortar a una persona electrocutada, dice María Trinidad, hola, tengo una mala experiencia con un familiar, se electrocutó poniendo un aire y la cortada fue la que lo mató. ¡Wow! Sí, eso ocurre, eso ocurre frecuentemente. Dice Gilda, ese es un acto de salvajismo, pero doctor, cuando a usted le llegue esa gente, son gente que vive en los campos, en los barrios, en el centro de la ciudad, ¿de dónde son esas personas? O sea, me gustaría un perfil del nivel socioeconómico y cultural de la gente que hace esto. Le digo, si yo te digo que he recibido pacientes referidos y que el médico de una clínica rural le ha hecho la incisión, ¿tú me creerías? O sea, el mismo médico cree que... El mismo médico, yo he recibido pacientes que médicos que le han hecho eso. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, fíjate qué tan incentrado está eso en la mente del dominicano. Doctor, si usted fuera a hacer, ayúdenos a visitar su unidad de quemados. Cuando usted le quiera. Sí, pero ahora, mentalmente, describiéndola, ¿qué tipo de pacientes son los que tenemos? Por ejemplo, ahora mismo. No, nosotros somos una unidad para pacientes críticos. Nosotros tenemos nuestro protocolo de ingreso que el paciente para ser manejado en la unidad de quemados tiene que tener por encima del 14% de su superficie corporal quemada. O sea, el 14% de su cuerpo quemado. ¡Wow! Doctor, el nivel de recuperación. Bueno, nosotros tenemos una tasa de mortalidad, una de las mejores del área, a pesar de nuestra precariedad. Tenemos un 26% de superficie de mortalidad, trabajando un promedio de 37% de superficie corporal quemada. Cuando otros países del área están por encima de un 50% en la mortalidad con ese mismo tipo de pacientes. Doctor, a mí me gustaría saber, porque hay un accidente doméstico y me está preguntando una señora aquí, me mandaba en privado. Es muy frecuente los niños que se queman con agua hirviendo. Tienes un agua en la estufa, viene el niño, el pan, horrible. ¿Qué tipo de asistencia le damos a alguien que se quema con agua hirviendo? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Se llaman quemaduras por escaldadura. Lo primero que hay que hacer es prevención. Que el paciente, ese pacientito no se queme. Y en esto voy a las madres. No permitir que los niños estén en la cocina cuando se esté cocinando. No estar cocinando con los bebés como usan nuestras madres, cocinando y el bebé a un costado, cargado. Eso no se puede porque eso provoca muchas veces accidentes porque la madre no tiene la movilidad o tropezó con el niño y cuando se fue a caer le dio a la olla y le cayó el agua. Lo primero que hay que hacer es ese pacientito meterlo en el grifo para enfriar su escaldura y darle confort. Más luego buscar la asistencia de los facultativos. Si es un niño deben ir al Robert Rick Cabral que es donde se manejan niños porque nosotros no manejamos pacientes pediátricos. De todas maneras, si vienen a nuestra emergencia porque se le atiende, se le dan las primeras curas y entonces se refiere al hospital Robert Rick Cabral o a la unidad de quemado Thelma Rodríguez en Santiago que es una unidad de quemado concebida para pacientes pediátricos. Doctor, finalmente vamos a repetir en un minuto las medidas para prestar primeros auxilios a un paciente, a una paciente víctima de ácido del diablo. Irrigación profunda con agua, quitar la ropa, si puede quitar la ropa primero, mejor. Pero quitarla dicen que no quitándosela sino rompiéndola. Rompiéndola. Para que no les roce. Desgarrándola o si tiene algún objeto cortante, cortarla porque la ropa te va a dar más persistencia del ácido en el cuerpo. Se le desnuda ahí mismo, se le quita toda la ropa. Exactamente. Es irrigación con agua, sin ninguna preocupación, mucha agua. Cuando el paciente llegue aquí nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a meterlo en una tina por alrededor de 30, 35 minutos. Doctor, después vamos a hacer un programa porque he visto a muchas mujeres víctimas del ácido del diablo que las caras le quedan completamente desfiguradas y hay gente que vive así. Yo he visto en Colombia que tienen programas para restituir en la medida de lo posible ese rostro, ese cuidado posterior. Vamos a hacer un programa un día para que hablemos un poquito de eso porque sí que me gustaría en la medida de lo posible que las palabras nuestras sirvan para alentar que se busquen los medios y poder ayudar a esas víctimas. Doctor, muchísimas gracias. Yo sé que usted está trabajando. Bien, bien. Colombia tiene una experiencia bastante amplia en ese sentido porque Colombia es el país número uno en el mundo en agresiones por ácidos químicos. Wow, sí. Y por una situación de guerra. Gracias, doctor Bruno. Muchísimas gracias. Muy amable. Un placer, Edith. Espero que la cosa siga bien. Bien, muchísimas gracias. Esperamos nosotros también. Vamos a la pausa. Estamos regresando de una vez. Gracias.